Hola que tal a todos Seguimos con los videos tutoriales de pasos y movimientos de danza oriental El día de hoy vamos a ver un paso básico y se llama twist El twist, como los videos anteriores Entonces, venimos trabajando sobre la parte de la cadera Voy a acercar un poco Bueno, el twist, antes que nada, tienes que imaginarte como si tú fueras un tornillo Entonces, un tornillo entra haciendo una pequeña torsión Entonces, la parte de la cintura, parte de la cadera Tiene que hacer unas rotaciones hacia las diagonales opuestas Abres ligeramente las piernas, que este es tu paso número 2 Después de haberte imaginado esa sensación o tener esa sensación muy clara Abrir las piernas a la altura de la cadera Y echar la cadera o la cresta ilíaca hacia una diagonal Sin mover el pecho y hago lo mismo Rota, rotación, 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 rotación Todo debe ser hacia enfrente hasta llegar a una diagonal Me pongo de perfil Igual a la altura de la cadera A la altura de las piernas de la cadera Rota, 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 rota Ok, si lo hago a una velocidad media o normal o a tiempo real Se vería así Se agita la cadera Bueno, le voy a dar un otro, un tipo de ejercicio Para que puedas dominar este movimiento Pues es muy fácil Cuando lo estés haciendo, si apenas vas iniciando Respira normal y ten la boca cerrada Porque es muy normal cuando tenemos una respiración no controlada Que nos vaya a dar dolor de caballo O un dolor en el estómago Y esto sucede porque el aire entra y se inflama Entonces, esa es una recomendación que te doy No hagas eso Vas practicando poco a poco Ya después de que tengas controlada la respiración Puedes hablarlo y puedes hacer nada Y no pasa nada Si te da dolor de caballo Páralo hasta que pase Puedes volver a continuar Puedes hacer tu twist hacia un lado Sin mover pecho Lo puedes desplazar hacia adelante o hacia atrás Vas acomodando Y procurar que solamente se mueva la parte de la cadera Lo puedes hacer en puntas Y pues bueno, creo que eso es todo El paso de hoy fue twist Mi nombre es Farah Solís Te invito a que te suscribas a mi canal Nos vemos pronto